Tony Kroos es uno de los mejores jugadores de la historia. El jugador alemán se convirtió en una leyenda del Real Madrid, teniendo como su gran característica el equilibrio del mediocampo, con su manejo del juego y su precisión rozando a la perfección. Kroos lo ha ganado todo, siendo importante en cada título. Pero, ¿de dónde salió este jugador? Esta es la historia de Tony Kroos, el niño que jugaba descalzo en el colegio y terminó convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Mi nombre es Luis Salinas, ponte cómodo porque hoy aprenderás una nueva historia sobre el fútbol. ¡Comenzamos! Kroos nació en Grayswold, Alemania, el 4 de enero de 1990. Se crió con sus dos padres y su hermano. Su madre de nombre Birgit Kamer fue jugadora profesional de badminton y su padre Roland Kroos fue luchador profesional y entrenador de fútbol. Desde su nacimiento el deporte ya corría por sus venas. Mientras crecía con su hermano menor Félix, Tony siempre tuvo todo lo que quería. Su familia era de clase media, sí, clase media pero de Alemania, es decir, millonarios casi en cualquier otro país. Tony fue un niño muy inteligente y eso se notaba en el colegio, ya que a él no le gustaba estudiar, solo le gustaba el fútbol. Aún así le alcanzaba para probar todas sus materias únicamente por su inteligencia, ya que no le dedicaba nada de tiempo. A pesar de no gustarle la escuela, Tony siempre fue un niño muy querido. Los profesores lo apreciaban mucho ya que era muy educado y se portaba muy bien en clase. Además sus compañeros lo consideraban muy divertido. Era muy apreciado entre todos sus compañeros. Según ellos, Tony tenía suficiente cabeza para sacar sobresaliente en todas las asignaturas, sin siquiera estudiar. Tony entrenaba el fútbol con su padre y su hermano Félix. Desde ahí su padre le enseñó el valor de la disciplina. El entrenamiento era muy intenso. Comparándose con los demás jugadores, él consideraba que no tenía talento, así que decidió trabajar duro ya que para él eso no iba a ser un limitante. Tony jugaba en Grace Walder, el club de su ciudad. Su padre también era entrenador en dicho club. Rápidamente Tony demostró capacidades para ser titular en el equipo. Posteriormente su padre y Tony decidieron marcharse a Hansa, ya que el equipo de ahí era más conocido, el Hansa Rockstock. El gran problema para Tony fue combinar los estudios con el fútbol. Como dije, a Tony no le gustaba estudiar. Solo buscaba salir del colegio para dirigirse a los entrenamientos con el Hansa. Aunque cuando llegaba a la clase de educación física, los ojos de Tony brillaban, pues significaba jugar al fútbol con sus compañeros. La diferencia era tan abismal que Tony no perdía ningún partido. Los mismos profesores trataban de compensar los equipos poniendo a Tony con los peores del salón, pero aún así él se las arreglaba para ganar. Hasta que finalmente cambiaron las reglas. Si Kroos quería jugar, tenía que quitarse los zapatos. Tenía que jugar descalzo y de esa manera la cosa se equilibraba. Una profesora de Tony declaró que era muy vago para los estudios y que faltaba mucho clase, pero como lograba probar y veían que tenía talento para el fútbol, lo dejaban pasar, ya que en Alemania apoyan mucho al deporte. Es cuando en 2006, con la edad de 16 años, unos visores del Bayern Múnich se encontraban en un partido del Hansa. Es ahí cuando vieron cualidades muy serias en Tony Kroos y decidieron ficharlo para las categorías inferiores del Bayern Múnich. Rápidamente, Kroos ascendió al primer equipo filial, en la cuarta división del fútbol alemán. Es ahí cuando con sus actuaciones sería llamado a la selección sub-17 de Alemania, para disputar la Copa del Mundo de Menores de 17 años. Sus actuaciones en dicho mundial fueron evaluadas por Franz Beckenbauer junto a Jair Müller. Beckenbauer le decía a Müller, Mira el 10, hay que echarle un ojo al 10, va a ser un fenómeno. El jugador con dicho dorsal era Toni Kroos. Finalmente sería pieza clave para ganar el tercer lugar del mundial, siendo bota de bronce con 5 goles y ganando el balón de oro del torneo. Desde ahí sería llamado al primer equipo del Bayern Múnich. Su debut sería en septiembre del 2006, convirtiéndose en aquel momento como el debutante más joven en la historia del club alemán. El partido quedaría sin coser en favor del club ávaro, y Toni daría dos asistencias en 18 minutos. El mundo no estaba listo para ver a esta máquina alemana, de tan solo 17 años. En octubre tuvo una gran actuación en la Liga Europea, enfrentándose a la Estrella Roja, en donde entraría de la mejor manera, pues asistiría a Miroslav Klose, y posteriormente anotaría su primer gol con el Bayern Múnich. Esto no era normal en un niño de 17 años, no al menos en esos tiempos. Kroos terminó su primera temporada con 20 partidos con el Bayern, tenía un futuro muy prometedor, aunque la siguiente temporada tendría menos minutos. El club estaba feliz con el rendimiento de Kroos, pero creían que con 18 años era muy joven para ser un jugador de la élite del fútbol, así que decidieron cederlo al Bayern Leverkusen, en donde tendría una gran temporada, siendo un pilar para el equipo del Leverkusen. Pero es en la siguiente temporada donde Toni despegaría, pues anotaría un total de 9 goles y 2 asistencias, 21 contribuciones de gol, números que alarmaron totalmente a la directiva del Bayern Múnich, y no dudaron en volver a traerlo de vuelta. Después de esto, Kroos era llamado para jugar el Mundial de 2010, con la selección alemana, en el que sería una de las jóvenes promesas del certamen. Finalmente obtendría el tercer lugar del Mundial, algo que aumentó su valor en el mercado. Kroos fue habitual en el once titular del Bayern, y jugaría 37 partidos en su regreso, pero en la siguiente temporada llegaría a Jupp Heynckes, su ex entrenador en el Bayern Leverkusen, con el que tenía una gran relación, y además se tenía en mutua confianza. Kroos se convirtió en titular indiscutible con el Bayern, en donde llegaría a la final de la Champions que finalmente perderían penales ante el Chelsea. Kroos quedó destruido tras ese partido, no encontraba consuelo, tanto así que ese mismo día después del partido terminó borracho junto con su esposa, que estaba totalmente preocupada. Kroos había ingerido tanto alcohol que casi perdía el conocimiento. Estuvo a punto de llamar al doctor ya que pensaba que requería de asistencia médica, después de tanto tequila. Kroos declaró que jamás volvió a tomar alcohol desde esa noche, y que jamás extrañó el alcohol después de eso. Bien dicen que todo pasa por algo, pues esa derrota le enseñaría una valiosa elección que más tarde tendría sus frutos. Desde ahí Tony solo se dedicó a trabajar duro, y entrenar en sus tiempos libres. La siguiente temporada no se iría con el pie derecho, debido a tanta victoria, pero lamentablemente Kroos quedaría lesionado en los cuerdos de final de la Champions, y se perdería el triplete histórico del Bayern Múnich. Evidentemente estaba feliz por conseguir dichos logros, pero él quería ganar jugando dentro del campo, así que decidió entrenar muy duro. Su mirada estaba en Brasil, en aquel Mundial del 2014. Kroos tendría una destacada actuación con su mejor partido ante Brasil, en donde no solo anotaría la primera asistencia del partido, sino que anotaría un doblete en 69 segundos, un récord histórico como el doblete más rápido en la historia de los Mundiales. Finalmente Kroos jugaría todos los partidos como titular, y sería campeón del mundo, frente a la selección de Argentina, un día histórico para su vida, el mayor logro de su carrera. Después del Mundial sería fichado por el Real Madrid, Tony creía que era momento de un cambio, y saltar a lo que él considera el equipo más grande. Rápidamente Kroos fue bloqueado por su rendimiento siendo uno de los mejores del equipo. Este jugador tenía una precisión de un cirujano, pues tendría un 90% de efectividad en sus pases, siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo. En su primera temporada con el club blanco, jugaría 36 partidos, y anotaría dos goles con 9 asistencias. Pero lo que realmente hacía valioso Kroos era su rendimiento colectivo. El equipo se movía bajo su batuta, distribuía de lado a lado, para que el balón llegara a los jugadores con más desequilibrio ofensivo. Este jugador convirtió el tiro raso como la especialidad de la casa, anotaba goles hermosos con una trayectoria increíble con esos tiros rasos, goles que solo podían ser marcados por Tony Kroos. Este jugador nunca fue rápido, pero para contrarrestar la falta de velocidad utilizaba otro tipo de velocidad, que es más importante aún, la velocidad mental, la habilidad de pensar antes de que te llegue el balón, y realizar una acción en décimas de segundo, gracias al pensamiento antes de tener el balón. El rendimiento de Kroos aumentó cuando Zidane llegó al Real Madrid, pues le dio más libertad a Kroos, al colocar a Casemiro de contención defensiva, dándole más oportunidades de ataque a Tony Kroos. Desde ese momento nacería uno de los mejores mediocampos de la historia, en donde Kroos sería el principal equilibrio. El mismo Xavi Hernández admiraba el rendimiento de Kroos, a pesar de ser del club rival, y mencionaba que Tony Kroos le recordaba a él mismo cuando estaba en el Barça. Tony Kroos fue nombrado el mejor futbolista alemán en dos años diferentes, estuvo en el mejor equipo de la Champions, en cinco ocasiones. El legado de Kroos es innegable, a día de hoy se sigue manteniendo la élite, pero los años empiezan a llegar. Tony ha declarado que no durará mucho tiempo más en el fútbol profesional, y confiesa que dentro de poco llegará a su retiro. De momento no piensa continuar su carrera en otro club, realmente piensa que retirarse en el Real Madrid sería más importante que seguir ganando dinero en otros equipos. Y es que para Kroos, volver al Bayern Múnich no es una opción, y tener un cambio en la MLS sería su perdición, ya que según Guardiola, Tony Kroos vive de competir al máximo nivel, algo que la liga de Estados Unidos no tiene. Finalmente todo el trabajo duro daría sus frutos, pues no solo se convertiría en uno de los mejores mediocampistas de la historia, sino que sería capaz de ganar cinco Champions League con el Real Madrid. Su hambre por ganar jamás desaparece, quiere seguir y seguir ganando. Kroos era recordado como una leyenda, una leyenda capaz de tener una precisión perfecta en los pases, de tener una visión privilegiada, y de tener un magnífico tiro de largas distancias, siendo el equilibrio del mediocampo, además de ser una persona con objetivos claros, y con el trabajo duro en las velas. Si te gustó este video te invito a que veas la historia de Carlos Casemiro, el niño que era tan pobre que no tenía donde dormir, te dejo aquí la etiqueta para que vayas a verlo. Esto fue la historia de Tony Kroos, te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!